Ya llegamos a la desembocadura y ahora estamos recorriendo la costa y son kilómetros de kilómetros de kilómetros de plástico es impresionante, ahora vamos a buscar un lugar seguro donde podamos aterrizar increíble la cantidad de basura que hay vamos a poder explorar un poco para ver cuánto hay y tratar de fotografiar y generar un cambio en las personas que nos están viendo más del 90 por ciento del plástico jamás ha sido reciclado no podemos estar pensando que con reciclaje vamos a solucionar el problema tenemos que primero rechazar el plástico luego reducir su uso luego rehusar y por último pensar en reciclar ya que el fomento del reciclaje solo nos impulsa a seguir consumiéndolo y a seguir aumentando la contaminación de plástico en los océanos estamos acostumbrados a una vida de comodidades y de consumismo estamos acostumbrados a usar y tirar y lo triste que todo lo que usamos y tiramos para tarde o temprano en un lugar del medio ambiente como este esto es realmente abrumador es una tristeza ver lo que nosotros causamos hasta allá llega honduras y ya kilómetros de kilómetros el mismo escenario y para allá hasta belice el mismo escenario y esto se replica en todo el mundo los océanos están saturados de plástico tanto flotando como en el fondo del mar no podemos pensar que con biobardas y reciclaje vamos a solucionar este problema dejemos de buscar soluciones de maquillaje al final del tubo y concentrémonos en buscar soluciones en el origen por eso los invito a que desde casa rechacemos todo plástico de un solo uso la mejor basura es la que nunca se crea Gracias por ver el video.